Lo sucedido el día de ayer para nosotros verdaderamente es un hecho histórico muy importante, sobre todo para quienes venimos del interior, teniendo en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era la última de las jurisdicciones que quedaba sin gestionar su transporte y que tenía un alto índice de subsidios por parte del Gobierno Nacional. A partir del 1 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no recibe más subsidios y se hace cargo en un 100% de las compensaciones, como también se le han transferido absolutamente todas las facultades y potestades para poder administrar su propia red de transporte automotor. Esto termina de completar el traspaso de esas facultades en cuanto a transporte que se había iniciado en el año 2012 cuando se les transfirió el subte y el premetro con el traspaso de las 31 líneas de colectivos ya se ha completado totalmente y bueno, eso lógicamente para el país es federalismo ya total y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más autonomía o ratifica aún más la autonomía que le dio la Constitución del 94. Secretario, yo lo escuchaba atentamente y cuando arrancaba con el desarrollo de la respuesta marcaba los que venimos del interior. Conoce en primera persona lo que ha pasado con esta discusión que lleva muchísimo tiempo con un problema de fondo que tiene con, sobre todo, la distribución de fondos pero particularmente con los subsidios. ¿Qué va a pasar con los subsidios? Pregunto, ¿para Jujuy o para el interior de la República Argentina? ¿Es algo que se está hablando? ¿Se van a sostener? ¿Se va a hacer el esfuerzo? ¿O hay que empezar a despedirlos? No, no, no. A ver, hay dos vías de subsidio. Una a la oferta que es el subsidio que recibían las empresas y el otro es el subsidio a la demanda que es el que recibe directamente el usuario. El subsidio a la oferta el Estado Nacional ha decidido retirarse y justamente con la transferencia que ayer se hizo a Cava es, digamos, una ratificación de esta voluntad del Estado Nacional de no subsidiar más la oferta sino directamente ir a un esquema de subsidio a la demanda para que sea el propio usuario el que goza de ese beneficio de descuento del 55% que es a través de los atributos sociales de la tarjeta SUBE. Justamente al retirarnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, lo que estamos haciendo es tratar a todo el país por igual y el único subsidio que vamos a sostener y ampliar incluso la implementación en los lugares donde todavía no está implementada la tarjeta SUBE es el subsidio directamente al pasajero. Jujuy es una de las jurisdicciones, una de las provincias donde se está avanzando muchísimo con la implementación de la SUBE, así que tanto para el interior como para Cava, provincia de Buenos Aires, para todo el país, va a ser ese elemento igualador, esa herramienta igualadora a la tarjeta SUBE para que cada uno de los usuarios que tiene que ver con segmentos sociales como jubilados, pensionados, beneficiarios de asignación universal por hijo, monotributistas sociales, empleados de casas particulares, puedan gozar del 55% del descuento en la tarifa. Secretario, le preguntaba esto y quería andar un poco más en la temática porque de repente en el norte argentino se empiezan a presentar situaciones como en la provincia de Tucumán, en donde ya de repente el servicio se ve un poco deteriorado en su prestación por algún tipo de reclamo. ¿Qué opinión le amerita esto? ¿Qué mensaje le gustaría dejarle, sobre todo a los empresarios también o a los municipios? No, bueno, esto que justamente hemos logrado en el día de ayer, que la jurisdicción de cada uno de los lugares donde se preste el servicio de transporte urbano pueda gestionar su transporte, significa también que tiene que lógicamente establecer el cuadro tarifario, el nivel de subsidio subvencionado por ellos mismos que necesitan para resolver este tipo de problemas. Así que ojalá que tanto Tucumán como cualquier otro municipio, comuna o provincia que esté atravesando esta situación pueda rápidamente resolver y garantizar la prestación del servicio para los ciudadanos que es tan importante. ¿Se pueden llegar a dar aumentos en septiembre? No están hoy en vista aumentos acá en la jurisdicción nacional, donde tiene competencia el gobierno nacional. Después cada una de las jurisdicciones en las provincias, como en la ciudad autónoma a partir del 1 de septiembre, lo analizarán lógicamente según sus facultades, pero el gobierno nacional no tiene en este momento pensado un aumento en el transporte automotor.